Lucha Libre y Algo Más Un recorrido por la historia con homenaje a las estrellas que dejaron sangre, sudor y lágrimas Por forjar lo que hoy es la lucha libre profesional En la voz de los periodistas Rafael Hernández Cabrera y Raisi Senois Todos los domingos a las 19 horas centro, 9 de la noche caribe Hoy les presentamos Lucha Libre Y Algo Más ¿Qué tal amigos? Hoy desde la Catedral del Deporte El Gimnasio Teodoro Palacios Flores Le llevamos un resumen del campeonato panamericano senior realizado en la ciudad de Guatemala Así que corre video Estamos presenciando desde la Catedral del Deporte en Guatemala Un combate entre dos exponentes de la lucha femenil Guatemala como país anfitrión Y por República Dominicana Ani Ramírez Un combate de poder a poder La guatemalteca quiere salir por la vía rápida buscando el toque Pero la dominicana es mucho más técnica Se aprecia la resiedumbre de la guatemalteca Y es que República Dominicana Lleva muchos años de lucha femenil Tiene campeonas del Caribe y Panamericanas Mientras que en Guatemala La lucha femenil es incipiente Pero si a usted le gusta este deporte Puede inscribirse en el edificio polideportivo En la ciudad de los deportes En la zona 5 Y continúan las acciones La guatemalteca Demostrando su poderío Su fuerza Mientras que la dominicana Muy estilista Y efectivamente estamos viendo Un combate de poder a poder Desde el principio Nos pareció que iba a ser un combate Muy recio Muy parejo Y el árbitro No ha declarado pasividad De ninguna de las contendientes Otra vez La dominicana buscando Los puntos Y logra una acción aérea Esto le está dando 4 puntos a la dominicana Realmente Guatemala no logró Ninguna medalla A nivel femenino Pero en esta oportunidad Los hombres Sacaron la casta En el estilo greco-romano 3 medallas de bronce Y una de plata Y en estilo libre 2 medallas de bronce Para totalizar 6 medallas Vimos Vimos como elegantemente Ejecuta La dominicana Una acción aérea Luego Otra acción continua Que le suma 6 puntos Pero sigue insistiendo La guatemalteca Quiere Buscar el toque Porque es la forma En que podría Emparejar las acciones Sin embargo La dominicana Está cayendo De nuevo La guatemalteca 2 puntos Está buscando el toque Ahora es la dominicana Quien está buscando el toque Otro 2 puntos Y esto Se acabó 10 puntos Lo que nos hace Un combate Ganado por Ani Ramírez De República Dominicana Por superioridad técnica Siguiente combate En coltón A De Gentiles televidentes Continuamos Desde los Juegos Panamericanos De lucha Categoría Senior Realizado En este 2021 En la ciudad De Guatemala Hoy Me encuentro Acompañada De uno De los Participantes Un luchador Olímpico De nacionalidad Dominicana Leo Santana Que por cierto Ganó Medalla De oro En los 130 kilos ¿Qué tal Leo? Bueno Muy buenos días Para todos Me siento muy contento Ustedes están acá Haciendo esta entrevista Para que todos mis Televidentes Ya en República Dominicana Puedan ver Y puedan conocer Un poco más De la lucha olímpica De lo que es este deporte Y nada Me siento súper agradecido Y contento De haber obtenido Esta medalla de oro Para la República Dominicana Y seguir aportando Ya que soy Su campeón centroamericano También Medallista Juegos Panamericanos De Lima 2019 Soy medallista De bronce Panamericano Canadá 2020 Y nada Seguir aportándole A mi nación Que es un orgullo Para mí Siempre llevar la bandera En alto Todo el tiempo ¿Qué edad tienes? Tengo apenas 22 años Casi estoy cumpliendo Los 23 Pero todavía Falta Algunos días Pero soy todavía De los más jóvenes De mi división Y yo soy uno de ellos ¿Qué tiempo tienes Practicando lucha olímpica? Bueno Tengo alrededor De unos 7 años Más o menos Practicando lucha olímpica Ya entré grande A la lucha olímpica Pero He podido aprender Y adquirir Muchos conocimientos Después que entré A la lucha olímpica Ya que Para uno Hay muchas personas Que tienen que entrar Pequeños Entran pequeños Para poder Traer un nivel técnico De Como de De abajo Pero yo llegué grande Y lo que he aprendido Gracias a Dios Me ha dado resultados Hoy en día ¿Quiénes son tus entrenadores? Bueno Mis entrenadores son Quien me llevó a la lucha Es Yo a Rosa Martí Ser un entrenador De Vallaguan O sea Actualmente Mi entrenador De la selección nacional Es Porfirio Minier Enrique Y Hansa Ramírez Pero vives En Santo Domingo Si vivo en Santo Domingo Estoy residiendo en Santo Domingo ¿Y eres de Santo Domingo? No Soy de Vallaguan Ah Eres de Vallaguan Así que un saludo A todos los amigos De Vallaguan ¿Qué te motivó A participar En lucha olímpica? Bueno Como te estaba diciendo Yo Me conocí Conocí la lucha olímpica A través de Mi entrenador principal Que es Joan Rosa Martí Que me Vio un día Caminando por la calle Por allá Por mi barrio Y Se paró Me vio el físico Un muchacho Fuertachón Y me Propuso Esa propuesta Incluso Me llevaron A la lucha olímpica Porque No se si tienen conocimiento De todos los atletas La mayoría Somos militares Me dijo Te puedo Llevar a conocer La lucha olímpica Ya te enganchan Y eso Duré como Unos tres meses Sin ir Pero me motivé Después mi mamá Me motivó Me daba el pasaje Para ir Y empecé a ir Y me fue gustando Eso Lo primero no entraba Le daban su Subocotazo Allá Los muchachos ¿Cómo fue el recibimiento? Bueno Me recibieron bien Porque al no haber pesado Allá Vieron futuro En mí Pero Tú sabes Por ejemplo Que cuando Los estudiantes Llegan a una Universidad Pública Le echan huevos Le dan harina Esa clase de recibimiento En la lucha olímpica ¿Qué tipo de recibimiento Te dieron? No, no En la lucha olímpica Me dieron recibimiento De amistad O sea No se usa Ninguna son matadas No, no, no Nunca Porque yo iba O sea Yo vivía De donde entrenaba Uno diez kilómetros O sea Tenería que coger un bus Pero Cuando iba allá Entrenaba una hora y media Y ahí me regresaba a mi casa O sea No había Ese tiempo De que me fueran a hacer bullying Ni nadie Ni le daba motivo tampoco Después Duré como unos tres meses Platicando allá Y me llevaron A la selección nacional Esa en Santo Domingo ¿Qué tipo de recibimiento? Yo soy cabo De la fuerza aérea Ah, ¿te gusta la fuerza aérea? Sí, en mi institución La represento con orgullo también Estamos conversando Con Leo Santana Ganador de una medalla de oro En los Juegos Panamericanos Categoría Senior Esto es Lucha Libre Y algo más No nos cambie Porque en breve Porque en breve Retornamos Lucha Libre Y algo más Ahora también los miércoles A las dieciocho horas centro Ocho de la noche caribe Y los domingos Y los domingos En su horario habitual Diecinueve horas centro Nueve de la noche caribe Por Telemaya Por Telemaya Canal 34 de la red Sistecón El dominicano Leo Santana Leo, cuéntanos ¿Cómo es la selección dominicana Que está participando En estos Panamericanos? Bueno Nosotros somos un equipo Conformado De alrededor De unos 11 atletas Que vinimos a competir acá Bastante O sea Con mucho nivel Ahí incluso Hay atletas Que son campeones Panamericanos También Como en el caso De Juan Rubelín Ramírez Que es 57 kilogramos Estilo libre Que es campeón Panamericano Tenemos Subcampeón De los Juegos Panamericanos De Lima Medallita centroamericano O sea Estamos conformados De muchos atletas Con bastante nivel Y con bastante potencial Que yo estoy seguro Que cuando salgan al colchón Como lo han visto A mi compañero Hasta ahora Estamos de 4-4 O sea No hemos perdido ninguno Y lo que falta Yo Espero en Dios Que van a seguir Van a salir A hacer un buen trabajo Porque tienen el nivel Y el potencial ¿Cuál es tu meta En la lucha olímpica? Bueno Mi meta es Llegar a A ir a unos Juegos Olímpicos Y poder aportar Una malla a mi país O sea Esa es la meta De todo atleta Ya que fui Al Panamericano Que celebraron En Canadá O sea El clasificatorio Olímpico Y no pude Obtener el boleto Y estuve Ahora mismo En Bulgaria No hace un mes En el mundial Clasificatorio También También fracasé En obtener el boleto Pero Como dicen No desistir Hay que seguir Y seguir Que viene otro ciclo más Y puede ser el mismo Leo Veo que tienes Cierta admiración Por tus entrenadores En algún momento También te gustaría Ser entrenador De lucha olímpica Bueno Claro Me encantaría Poder enseñar Mi conocimiento Ya que He ido Teniendo bastante Y aprendiendo De mis entrenadores Que tengo actuales Que me enseñan Muchos valores Muchas cosas buenas Que O sea Nos guiamos de ello Que hoy o mañana No se sabe Porque uno Está aquí en el deporte Pero mañana no sabe Poder ir A mi provincia O no sé La misma selección nacional Poder apuntar Mi conocimiento Que he tenido Y enseñar bastante Dices que Ibas caminando Por las calles De Vallaguana Y que una persona Te vio Y dijo Bueno Yo veo Potenciar En él En República Dominicana La mayoría De niños Y de adolescentes Quieren hacerse Peloteros ¿Qué le aconsejas A esos jóvenes Para que Se motiven También Por la lucha Olímpica O sea Que hay otros Deportes Bueno Como te digo Todo es Lo que te gusta O sea A veces Como estaba diciendo La pelota Es una forma De que todo el mundo La busca No porque hay dinero Hay esto Lo que es otro Pero no todo el mundo Llega a ser profesional En la pelota O sea Hay mucho más deporte Que pueden implementar Deporte bueno O sea Yo no conocía la lucha Me llevaron a la lucha Hoy en día Me encanta Y hoy en día Vivo de la lucha Y me siento orgulloso De haber sido luchador O sea Que también La lucha olímpica Le permite Tener un estilo De vida digna A los luchadores Ahora mismo Sí O sea El deporte Dominicano Es como Por el calafón Por el calón Uno va subiéndose La cosa Hay que ganársela Claro está Pero Hoy en día Gracias a Dios Yo tengo un sueldo digno Y puedo Vivir dignamente Con lo que estoy O sea De lo que he Obtenido De la lucha olímpica ¿Cuántas veces Entrenas A la semana Bueno A la semana Yo entreno Seis días O sea Tengo un día Que es el domingo De lunes a sábado Yo entreno ¿Cuántas horas? Bueno Alrededor del día Entreno Unas Cuatro horas Por ahí más o menos Tres horas y media Nos comentaste Que has ganado Medalla En diferentes países ¿No se te queda Algún país Que hayas visitado También Como luchador Olímpico? Bueno En Europa Duré unos seis meses Entrenando Que fue preparándome Para los Juegos Panamericanos De Lima Perú Allá Obtuve Unas dos medallas En torneos Nacionales De ellos Que obtuve plata En un torneo Que hicieron ellos allá Y bronce En otra competencia Y he ido A unos cuantos países Que no he obtenido Medallas Pero he obtenido Conocimiento ¿Cuáles son esos países A los que has viajado? Bueno He estado en Colombia Barranquilla 2018 Fui a Lima He ido a Lima Perú Tres veces Ya Europa He estado en Europa Dos veces O sea Fui a Bulgaria Ahora Cuando estaba diciendo Más anterior Que fue al mundial Clasificatorio Olímpico Duré una Ocho días Ya en Bulgaria Eh Brasil Ahora Mi primer viaje Aquí a Guatemala Por cierto Pero he tenido Uno cuantos He ido a unos cuantos países Que me han encantado Y obteniendo Como le digo Conocimiento Que eso es lo más importante Leo Que se ha preparado Que se ha preparado Igual que tú Pero cuando tú entras confiado En ti Tus entrenadores Confían en ti También Y tú sabes Que tiene que salir a dar Todo por todo La presión es bastante Pero después que uno Ya está ahí adentro Que ya uno Le toca al oponente Ya uno se libera Se suelta O sea Ya la cosa cambia Mientras uno está afuera Si uno siente presión A ver si a los nervios Y esto Conche Que me pasará Me ganará O esto Todo eso le pasa a uno Por la mente Porque uno es hijo de Dios Y Que te digo Uno nunca sabe Lo que va a pasar adentro Hasta que no está ahí Hay cierta presión Con algunos competidores De algunos países Por ejemplo Bueno Me toca Un cubano Que por cierto Cuba no está participando O Me toca Un gringo Hay cierta presión Con alguno de estos países Bueno Que te digo Si la presión Es con Cuba O sea Cuando No presión Sino que Respeto Hay un respeto ya Y un oponente Que tiene tanto nivel Como es El tricampeón Mijain López Núñez Que todo el mundo En la lucha Lo conoce Que es un oponente Ya de bastante nivel No yo nada más Todo oponente aquí en América Y A nivel mundial Que va con él Va ya presionado Porque va con un atleta De alto nivel Ya de alta jerarquía O sea Hoy en día Él es la cara De la lucha Greco-Romano Es cubano 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 Mijain López Núñez Cubano Sí ¿Te gustaría Participar en lucha libre Profesional? Bueno Eso ¿Cómo te digo? La lucha libre ¿A qué te refieres En lucha libre Profesional? O sea Porque la de nosotros Ya como quien dice La lucha de nosotros Es una lucha profesional Es fuera O sea Fuera de la Greco-Romana ¿Verdad? Bueno No me llama la atención Ningún otro deporte Que no sea ese Ah Qué bien Leo Así que Para nosotros Fue un gusto Compartir Esta Entrevista Contigo Y ver Que como Dominicana Nuestro país Está bien Representado Con la selección Dominicana Y ya Obteniendo Una Medalla de oro Así que muchas gracias Y te auguramos Muchos éxitos Como luchador Olímpico Gracias a ustedes Por todo Que pasen Buen día a todos Y un placer Aquí estamos Para servir Y siempre Si queremos Llevando la bandera En alto Representándolo En todos lados Estuvimos conversando Con Leo Santana Ganador De medalla Olímpica En estos Juegos Panamericano Categoría Senior Realizado En Guatemala Así que No nos cambie Porque continuamos Desde La Catedral Del Deporte Gentiles Televidentes Esto es Lucha Libre Y algo Más Continuamos Desde Los Juegos Panamericano De lucha Categoría Senior Y ahorita Me encuentro Con Porfirio Minier Entrenador De la selección De Dominicana Que está Participando Con 11 Luchadores En este Magno evento Que tal Profe Muy bien Un saludo A toda La audiencia Nada Aquí nos Encontramos Compitiendo Con atletas Del continente Americano Nuestro Objetivo Es llevarnos Ando con 11 Atletas Llevarnos 11 medallas Ya de las 11 Ya llevamos 4 Y hoy Estamos asegurando Una Dios mediante Ahorita En la tarde De esas 4 Hay una de oro De Leo Santana Exacto Tenemos ya Una medalla De oro Un campeón Panamericano Que es Leo Dali Santana En la categoría De 130 kilos Como profesor ¿Cuántas veces Te ha tocado Venir A un Panamericano O a un evento De lucha Olímpica? Como profesor Aquí en Guatemala Ya he estado 4 veces 4 veces En Panamericano Antes de ser Entrenador ¿Fuiste Primero Luchador Olímpico? Sí Como atleta También me tocó Venir a Guatemala En el 2004 A un Panamericano ¿Y cuáles otros Países También visitaste Como atleta? Bueno Muchos Países En realidad Colombia El Salvador Estados Unidos Cuba Puerto Rico Varios Países Que Se me van Porque son varios De la selección Dominicana Andan Andan Jovencitas Y también Jovencitos Es raro Ver a mujeres Participando En lucha Tanto Olímpica Como lucha Libre Profesional ¿Cómo ustedes Hacen Para que también Las damas Se interesen Por el deporte Más Antiguo? Sí Usted tiene razón Es algo Que se ve Más Para los hombres Pero en realidad Nosotros Trabajamos Con ellas Vamos conquistándolas Desde pequeñas A veces Son de otro deporte De atletismo Y así sucesivamente Y la vamos conquistando Por vía del juego Y cuando van allá La enamoramos En sentido Del deporte Y nos la traemos Para Para el deporte Nosotros ¿Qué tiempo Llevas Entrenando? Como entrenador Ya tengo Once años Y qué es lo que más Te apasiona De ser entrenador Bueno Lo que más me apasiona Es ser entrenador Ver los frutos Cuando yo me esforzo En el entrenamiento Con un objetivo Cuando voy a la competencia Que se cumplen Los objetivos Eso me llena De satisfacción En México Y también En Centroamérica La lucha libre Profesional Es una pasión Tanto De los mexicanos Como De los guatemaltecos En algún momento Aparte De ser Luchador Olímpico También Luchaste A nivel Profesional No A nivel Profesional No En República Dominicana Había también Luchas Profesionales Y hay Pero en realidad No me interesé Por la lucha Profesional Nunca Y me imagino Que dentro De esos luchadores Profesionales Recuerdas Muy bien Al emblemático Luchador Dominicano Jack Veneno Claro Jack Veneno Fue Un luchador Que nos dio Bastante alegría A nosotros Desde que yo era niño Mis abuelos Mis padres Y todos Los recordamos Con alegría Jack Veneno Un gran Gran luchador Y nos dio Bastante espectáculo A nosotros Porfirio Para finalizar ¿Qué mensaje Le das A los jóvenes Dominicanos Para que se Interesen Por la lucha Olímpica? Porque en Dominicana La mayoría Quieren ser Peloteros Y a veces Desconocen Que también En el país Se realizan Otros deportes Sí Bueno Yo le exhorto Que no es solamente La pelota Lo ven por el dinero Porque es un deporte En verdad Que se gana mucho dinero Pero este no es un deporte Amateur Que es bien bonito Ayuda A construir Lo que es los valores La solidaridad Y también Por vía de este deporte Uno va Inculcando la educación A los jóvenes También se van superando A nivel económico No como la pelota Pero sí Cada vez que regresan De un triunfo Obtienen una recompensa Metálica Estuvimos conversando Con el profesor Porfirio Minier De la selección De lucha olímpica De la república Dominicana Muchas gracias Profe Por compartir Con nosotros En este espacio Muchas gracias A ustedes Y a la audiencia Muchas gracias Gracias Continuamos Continuamos Desde este Magno evento En la catedral Del deporte El gimnasio Teodoro Palacios Flores En la república De Guatemala Así que No nos cambie Porque en breve Retornamos Con lucha libre Y algo más Gentiles televidentes De lucha libre Y algo más Continuamos Con las entrevistas En este Magno evento Y ahorita Me encuentro Acompañada De Saúl Aldama Entrenador De lucha Greco-Romana Para la selección Nacional De Guatemala ¿Qué tal Saúl? Bueno primero que nada Saludar toda Su audiencia De lucha Y algo más Aquí Representando dignamente A Guatemala Con el equipo De Greco De lucha De Greco-Seño ¿Qué es la lucha Greco-Romana? Bueno la lucha Greco-Romana Básicamente se encarga De la lucha Se desenvuelve En técnicas Del tronco Hacia arriba Tratamos de derribar El contrario Llevarlo A la posesión De tierra Para poder Recizar mayor Técnicas En el combate ¿Cuántos Participantes Guatemaltecos Están en este Panamericano? En global Hay 15 Atletas Y 4 Entrenadores En la modalidad De Greco-Romana Habían 5 Atletas Participantes ¿Cómo le ha ido A Guatemala? Bien ayer Cerramos la jornada En la lucha Greco Gracias a Dios Con un éxito Total De los 5 Atletas Mencionados Anteriormente Obtenimos 4 preseas 3 de bronce Y 1 de plata ¿Cuáles edades Son las que Están participando? Están participando De mayores A 18 años Hasta el retiro Hasta el máster ¿Te toca entrenar También a las mujeres? No Solamente Greco Masculino ¿Y qué piensas? Guatemala Al final Va a obtener Una medalla De plata Una medalla De oro ¿Para qué Ustedes han trabajado? Bien Como objetivo principal Tenemos trabajando Hace 4 años Con el objetivo De los Juegos Centroamericanos Que se van a realizar El año próximo A finales de diciembre Y a hoy El objetivo principal Pues era Obtener La mayor cantidad De medallas Posibles Ya que este evento Es el evento De mayor nivel De la lucha Continental Ya que se encuentran En este establecimiento Se encuentran Campeones olímpicos Campeones mundiales Y obtener Ciertos resultados Para nosotros Es de gran logro Ya que el nivel Presentado En esta competencia Es muy alto ¿Qué tiempo Llevas entrenando? Bien Yo me gradué Como licenciado De educación física A los 20 años Y ya era Finalizada mi edad Mi etapa Como atleta Y me involucraron Gracias a mis profesores Me involucraron En el área técnica Y empecé Mi carrera Como entrenador ¿Por qué Lucha greco-romana? ¿Por qué te gusta Entrenar Para esta categoría? Bien Porque Obtener los puntos En lucha greco Es sumamente difícil Se Tienden A que los combates Se realicen Y tengan los puntajes Finales Muy Cerrados Y para obtener Dichos puntos Se debe Entrenar Físicamente El trabajo físico Debe ser muy alto Y el trabajo técnico Táctico Debe ser muy complejo Estuvimos conversando Con Saúl Aldama De la selección Nacional De Guatemala Y el entrenador De lucha Greco-romana Muchas gracias Lick Por compartir Con nosotros Pero antes De finalizar Una motivación Para que Los jóvenes Guatemaltecos Se motiven Por la lucha Greco-romana Bien No solamente Por la lucha Greco-romana Sino por cualquier El deporte También En las calles Hay mucha vagancia Y hay muchas cosas malas Vayamos al deporte Practiquemos deporte No solamente la lucha Bienvenidos sean Los que vienen A la lucha Pero hay Finales de deporte Donde pueden practicar Y hacer vida Hacer deporte Muchas gracias Muchas gracias Saúl Esto es Lucha libre Y algo más Y continuamos Gentiles televidentes Esto es Lucha libre Y algo más Continuamos Desde el campeonato Panamericano Senior Realizado En Guatemala Para mí Es un gusto Compartir Con un gran Atleta Guatemalteco Como es Enrique Pérez Castellanos ¿Qué tal Enrique? Muy bien Muy bien Gracias ¿Cómo ha sido Esta competencia? Es una competencia Muy dura Una experiencia Muy buena ¿Ya te habías Fogueado En México? Sí Ya habíamos salido A hacer una vecesita ¿Qué tiempo Llevas luchando? Llevo Aproximadamente Diez años Aparte De México ¿Has visitado Otros países? Sí Claro He visitado Una variedad De países ¿Y cuántas veces Te ha tocado luchar? Pues Gracias a Dios No tengo el número Exacto Pero son bastantes Para ti ¿Cuál es El país Que tú crees Que Tú dices Bueno Con este rival Me va a costar un poco Bueno Todos los rivales Son duros Pero siempre hay unos En especial Más duros Como lo es Estados Unidos El mismo Chileno ¿Qué te motivó Para tu incursionar En lucha olímpica? Pues Ha sido un proceso Desde la escuela Que me invitaron Para la educación física Y pues Desde ahí Retomé La lucha ¿Y por qué Tú dijiste Quiero lucha Y no fútbol? Pues la lucha Tal vez no es muy Reconocida Pero Te da una adrenalina Y Le tomas un amor A este deporte ¿A dónde Quieres llegar Como luchador Olímpico? Pues Primero Dios Esperamos Buscar la plaza En el 2024 Juegos Olímpicos ¿Tu peso ¿Cuál es? 70 kilos Por el momento ¿Y cuántos años Tienes? Tengo 23 años Por favor Enrique Invita A los jóvenes Guatemaltecos Para que también Se motiven A participar En lucha olímpica Bueno pues De mi parte Yo les Ensorto A que practiquen Es un deporte Muy bonito Que requiere De mucha Esfuerza Sacrificio Pero Da resultados En todo momento Muchas gracias Enrique Gracias Igualmente Estuvimos Conversando Por cierto Enrique No Antes de finalizar ¿Cuáles medallas Has ganado? Pues Tengo Tercero a nivel Panamericano Juvenil Y Esperamos En Dios Ahorita agarrar El tercer lugar Otra vez ¿Dónde se realizó Ese Panamericano Juvenil? En Brasil ¿En qué año? En el 2018 Estuvimos Conversando Con Enrique Pérez Castellano Así que Muchas gracias Enrique Por compartir Con nosotros A ustedes Por la entrevista Esto es Lucha libre Y algo más No nos cambie Porque en breve Desde la Catedral Del deporte El gimnasio Teodoro Palacios Flores Continuamos Gentiles televidentes Esto es Lucha libre Y algo más Continuamos Desde El campeonato Panamericano Categoría Senior Realizado En la ciudad De Guatemala Para mí Es un privilegio Compartir Con Jonathan Castellano Un luchador Olímpico Guatemalteco ¿Qué tal Jonathan? Buenas Buenas noches Este La verdad Me siento muy Muy orgulloso Muy bien Para haber ganado La medalla De bronce Se la dedico A Guatemala Y A mis Sancionadores Ganaste La medalla De bronce En este Campeonato Panamericano Si La medalla De bronce ¿Desde qué edad Estás luchando? Este Tengo Voy a cumplir 18 años ¿Y qué tiempo Llevas luchando? 7 años ¿Ya has visitado Otros países? Ya he visitado Otros países ¿Cuáles países Has visitado? He visitado Chile Estados Unidos El Salvador México Rusia ¿Y Rusia? ¿Fuiste a entrenar A Rusia? A Rusia Fui a entrenar ¿Y cómo fue Ese entrenamiento En Rusia? La verdad Fue muy bueno Este Muy duro Los compañeros De Rusia Y muy buena La preparación ¿Qué diferencia Tú sentiste Con un entrenamiento En Rusia Y el entrenamiento Acá en Guatemala? Pues la verdad El entrenamiento Estaba en Rusia Se practica La técnica Bastante Y la lucha Lucha Todos los días ¿Cuántos días Estuviste en Rusia? Estuve Un mes En Rusia Jonathan ¿Qué te motivó A ti Para decir Yo voy a ser Luchador Olímpico? Me motivó A mis hermanos Que entraron De primero Tienes un hermano Tienes un hermano Que también lucha Cinco hermanos Todos Lucha Olímpica Todos Son Lucha Olímpica Si aquí están Presentes Entonces Eres el más pequeño De esos cinco hermanos No No Todavía hay uno Más pequeño Y también Practica Lucha Olímpica Si Exacto Que interesante Ver como La juventud Guatemala Se motiva Para participar En Lucha Olímpica Jonathan ¿A dónde Quieres Llegar Como Luchador? Ayer Entrevistaba Al Dominicano Y él me decía Que él quiere Competir En unos Juegos Olímpicos Tú como Luchador Guatemala ¿Cuál es tu Ambición? Pues Quiero llegar A competir En unos Juegos Olímpicos Y quedar campeón Y llegar A un Mundial También ¿Cuántos días Entrenas a la semana? Entreno Seis días a la semana ¿Y quién es tu Entrenador? Son dos Entrenadores Venezolanos Douglas Rodríguez Y Héctor Camacho Gracias Jonathan Por compartir Con nosotros Pero antes De finalizar Me gustaría Que le envíes Un mensaje Para que Los jóvenes Guatemala Practiquen Lucha Olímpica Para que vengan Acá Y lo hagan Con profesionales De la lucha Olímpica Y grecorromana Pues La verdad Los invito A que participen A practicar El deporte De lucha Olímpica Y que Dejen Los vicios ¿En qué categoría Participaste? La categoría De 65 kilogramos Muchas gracias Jonathan Pérez Castellanos Por compartir Con nosotros Gracias Te auguramos Muchos éxitos Como deportista Tanto a ti Como a tus cinco hermanos Esto fue Lucha libre Y algo más Desde La catedral Del deporte El gimnasio Teodoro Palacios Flores En el campeonato Panamericano Senior Realizado En este 2021 En la ciudad De Guatemala No se puede negar Que en este campeonato Guatemala Salió Muy bien parada Y felicitamos A todos Los luchadores Guatemaltecos Así que Desde La catedral Del deporte En la república De Guatemala Yo soy Raisi Senois Y no nos cambie Porque en breve Retornamos Con lucha libre Y algo más Lucha libre Y algo más Ahora también Los miércoles A las 18 horas Centro 8 de la noche Caribe Y los domingos En su horario habitual 19 horas Centro 9 de la noche Caribe Por Telemaya Canal 34 De la red Sistecón Cada vez Con mayor cobertura Y triple doble B Telemaya punto com En Facebook Transmisiones En directo Telemaya No se lo pierda Por ningún motivo Gentiles televidentes Continuamos Desde El campeonato Panamericano Senior Ahora Me encuentro Acompañada De la Dinastía Figueroa Ex atleta Entrenador Y árbitro Hugo Figueroa ¿Qué tal Hugo? Hola Muy buenas tardes Gracias a Dios Todo bien Un honor Y un placer Para mí El poder estar Este día Dialogando Con su respetable Persona También También Me acompaña Fátima Figueroa Que por cierto Es hija De Hugo Figueroa Y practica Lucha Olímpica ¿Cómo estás Fátima? Igual Gracias a Dios Todo bien Igual bien Contenta Por estar aquí Con ustedes Compartiendo Hugo Eres un árbitro De categoría Uno De Centroamérica De hecho El único Que tiene Esta categoría En Centroamérica De hecho Así es Gracias a Dios He tenido La oportunidad De contar Con el apoyo De la Federación Nacional De Luchas De Guatemala Desde hace Mucho tiempo Y me han ayudado A ir Fortaleciendo Mi carrera Desde el momento En que fui Atleta Posteriormente Como entrenador Y actualmente Como árbitro Pues he tenido La oportunidad De desarrollarme Técnicamente Y actualmente Pues como usted Bien lo dice Ostento la primera Categoría internacional United World Wrestling Que es la Por el momento Esta es la única Categoría Uno Que contamos En Centroamérica Fátima ¿Qué tiempo Llevas Entrenando Lucha Olímpica? Llevo dos años Entrenando Lucha Olímpica Hugo Como atleta ¿Cuáles medallas Obtuviste? Si Tuve la oportunidad De ser Campeón nacional En estilo Grecorromana Y en estilo Libre Asimismo Tuve la oportunidad De ganar medallas A nivel centroamericano Fui campeón Centroamericano Tuve la oportunidad De participar En diferentes eventos De Copa Pachao Y Memoria En la cual Pues también Fui medallista De plata Y tuve la oportunidad De representar al país En campeonatos Centroamericanos Fátima Fátima La mayoría La mayoría De las jovencitas Quieren jugar Bolivor O algo así ¿Qué te motivó A ti Para decir No Yo quiero ser Luchadora Me gustó Me gustó Centroamericanos Centroamerica Sin embargo No quería salir Del ambiente De la lucha olímpica Y fue donde Recibí capacitaciones Por parte De la federación Nacional Para ser entrenador Y pues Fui entrenador Corto tiempo Con edades tempranas Y me fui Enfocando más En el arbitraje Como repito Con el objetivo De mantenerme En este ambiente No en el ambiente De la lucha Y pues Gracias a Dios Sigo acá Y me siento muy bien Y espero seguir Hasta donde Dios Me lo permita Y cuente con el apoyo De las instituciones Nacionales Fátima ¿Quién es tu entrenador? Actualmente Mi entrenador Es mi papá ¿Y qué se siente Que tu entrenador Sea tu papá? Pues me siento Bien orgullosa Porque él es buen Fue buen atleta Entonces siento Que estoy en buenas manos En el entrenamiento Siento que me va a llevar A un buen lugar ¿Y te exige mucho? Pues más o menos Lo normal Hugo ¿Qué sientes Al ver A tu hija También interesada En el deporte De tus amores? En un principio Pues me costó asimilarlo Ya que Como usted bien lo decía Una señorita Una niña Pues se enfoca Más que todo En deportes Como gimnasia Natación Sin embargo Pues tuve la oportunidad De llevarla A conocer otros deportes Desde muy niña La debía A gimnasia Por ejemplo Natación Baloncesto Patinaje Y pues En un momento Yo no No la había enfocado Al colchón No la vislumbraba Como atleta De lucha Sin embargo Pues ella misma En una oportunidad Quiso acercarse Al gimnasio De lucha Se subió al colchón Y ese día Vi que su semblante Era diferente A la mayoría De deportes En los que antes Había estado Entonces me dije Bueno Mi hija quiere ser Luchadora Y pues Me siento muy orgulloso De ella Es una niña disciplinada Es una niña muy noble Sin embargo Pues ha desarrollado Bastantes habilidades Y destrezas Y Y si es para mi Un gran orgullo Que mi hija Tenga la misma pasión Por mi deporte Estamos conversando Con la Dinastía Figueroa Vamos a una pausa Pero no nos cambie Porque en breve Regresamos Con lucha libre Y algo más Lucha libre Y algo más Ahora también Los miércoles A las 18 horas Centro 8 de la noche Caribe Y los domingos En su horario habitual 19 horas Centro 9 de la noche Caribe Por Telemaya Canal 34 De la red Sistecón Cada vez Con mayor cobertura Y triple doble B Telemaya punto com En Facebook Transmisiones En directo Telemaya No se lo pierda Por ningún motivo Y de vuelta En lucha libre Y algo más Guatemala Tiene Verdaderas Estrellas Del deporte Y para mi Compartir Este Espacio Con Hugo Figueroa Y con su hija Fátima Es un placer Por cierto Hugo Hace poco Guatemala Acaba De inaugurar Un lugar De alto Rendimiento Sí Sí Efectivamente La Federación Nacional De Luchas De Guatemala Actualmente Cuenta con Un centro Deportivo De alto Rendimiento Desarrollo De la lucha El cual Está instalado En el edificio Polideportivo Segundo nivel De la zona 5 Donde está ubicada La Federación Nacional De Luchas De Guatemala Se cuenta Con equipo Moderno Equipo Muy sofisticado Al cual Pues vienen Atletas De diferentes Países A realizar Campamentos Preparatorios Por ejemplo Previo A este Campeonato Panamericano Vieron Algunos Atletas De diferentes Países Con los cuales Se desarrolló Un campamento Y pues Obviamente Al estar En este Centro Deportivo También se Cuenta Con entrenadores De alto Nivel Entrenadores Extranjeros Entrenadores Nacionales Que le aportan Mucho Conocimiento Técnico Y físico A los Atletas Aprovecho La oportunidad También Para hacer Una cordial Invitación A las personas Interesadas En conocer En practicar La lucha Olímpica Que se acerquen A la Federación Nacional De luchas De Guatemala Y puedan Conocer Más De este Apasionante Deporte Fátima ¿A dónde Quieres Llegar Como Luchadora? Vimos Que Tu papá Ex Atleta Árbitro Entrenador Tú ¿Qué quieres? Primero Me gustaría Terminar Mi carrera Como atleta Y luego Me gustaría Ser también Entrenadora Árbitro Perdón ¿Te gusta El arbitraje? Sí Se me hace Interesante Y me gustaría Ser también Árbitro ¿Qué te llama La atención? Pues me llama La atención Porque el árbitro Tiene una función Bien interesante Porque de él Dependen Básicamente Los combates Porque ellos Tienen que dar Los puntos Marcar las acciones Y así Entonces eso es Lo que me interesa Y por eso Me gustaría Hugo Gracias Por compartir Con nosotros Esta entrevista No sé Si se te queda Algo Y quieres Continuar Hablando Y transmitírselo A la audiencia No solamente Agradecerles Por esta entrevista De veras Que ustedes Como medios De comunicación Social Pues definitivamente Son promotores De nuestro deporte Y les agradezco Mucho El hecho Que estemos Dialogando Esta vez Lucha libre Y algo más Por favor Sigan adelante Y reiterar La cordial invitación A los jóvenes Que se acerquen A las instalaciones Deportivas A practicar Esta hermosa Disciplina deportiva Tanto en la Federación Nacional de Luchas De Guatemala Como en la Dirección General de Educación Física Donde se cuenta Con escuelas De organización Deportiva De lucha Y pues Los invito A que continúen Con lucha libre Y algo más Yo sé que Ya nos íbamos A despedir Pero Hugo En República Dominicana La mayoría De niños Y adolescentes Quieren ser Peloteros Como nosotros Comúnmente Le llamamos En Guatemala La mayoría Quiere jugar Fútbol ¿Por qué Elegiste Ser luchador? Bueno Creo que Es un deporte Que demanda Muchas más habilidades Y destrezas Que otros Ya que en la lucha Pues como bien Lo indicaban Mis entrenadores Anteriores Hay que desarrollar Muchas habilidades Por ejemplo Un luchador Debe tener La fuerza De un levantador De pesas Me decían La resistencia De un corredor De maratón La velocidad De un corredor De 100 metros La agilidad De un gimnasta El equilibrio De un acróbata Y la agilidad Mental De un ajedrecista Entonces creo Que la lucha Es el deporte Que verdaderamente Pues cuenta Con todos los elementos Un deporte desafiante Y muy lindo Es un mundo Diferente Es un deporte Distinto Y pues siempre Me ha gustado Los retos Y jugar fútbol Correr en la calle Con mis amigos En la escuela Era divertido Era muy lindo Sin embargo La lucha Pues habría más Ardenalina Habría Había más Habilidades Que desarrollar Y por eso Mismo Es que sigo Acá Bueno De hecho También mi padre En algún tiempo Practicó la lucha Libre profesional Y el boxeo Entonces como que Desde ahí También tenía En algún momento La inquietud Y la conocí Y me quedé Y aquí sigo Y no me quiero ir Fátima Por favor Un consejo Para esas jovencitas Para que Practiquen Algún deporte Y si es Lucha Mucho mejor Porque el deporte Hace Que la juventud Tenga La mente Ocupada Y también Es un digno Medio De vivir Si yo también Les hago Una invitación A todos Los que quieran Para practicar Lucha olímpica Es un deporte Como bien dije Bien completo Y se siente Mucha adrenalina Entonces es un deporte Bien divertido Y si no es lucha Pues también Que practiquen deporte Porque es bueno Para la salud Y para tener Un buen físico Sí Muchas gracias Fátima Gracias a ustedes Por la entrevista También agradecemos A Hugo Figueroa Por compartir Con nosotros Gracias Hugo A la orden Con mucho gusto Al contrario Gracias a ustedes Por la oportunidad Muchas bendiciones Y continúen Adelante Con este Excelente Programa Lucha Libre Y algo más Continuamos Desde el Campeonato Panamericano Senior Realizado En la ciudad De Guatemala Esperamos Que este resumen Haya sido De su agrado Desde el Campeonato Panamericano Senior Sintonícenos Sintonícenos Todos los Miércoles A las 18 Horas Centro 8 de la noche Caribe Y los domingos A las 19 Horas Centro 9 de la noche Caribe Por Telemaya Canal 34 De la red Sistecón Cada vez Con mayor Cobertura Y por la web www.telemaya.com En Facebook Canal Telemaya Y será hasta la próxima Entrega Por supuesto Si el Dios Todo Pedro Soy usted Nos lo permiten Bye Bye Esto fue Lucha Libre Y algo más Lo invitamos A sintonizarnos La próxima semana Por este mismo Canal A la misma hora Con las estrellas De las diferentes Épocas Que escribieron Su nombre Con letras De oro En la voz De los periodistas Rafael Hernández Cabrera Y Raisi Senois Nos vemos La próxima Semana Para que usted Sea Testigo De la historia